Hey, it's me Hubo una transmisión en vivo Estoy haciendo precisamente este video Que es posterior a la grabación Lo voy a compartir con ustedes En mi canal de Youtube Y también en mi perfil Y fanface en Facebook Youtube no me permitió hacer en vivos No sé, había fallas técnicas Y decidí hacer este video por tanto Mientras me organizo En un espacio más adecuado Para que ustedes se sientan también cómodos Y aquí todos podamos regocijarnos En la palabra de Dios No en escuchar a otras personas Ni escuchar mi propia opinión Ni mis pensamientos Sino de verdad conectarnos Con la palabra de Dios Cero religiosidad Abrir la Biblia Y entender que cuando abrimos la Biblia Estamos conversando con papá Y que él es a quien debemos escuchar No a nuestras tías No a nuestros tíos No a nuestras mamás O papás O hermanas O hermanos Vecinos En este momento En este momento El enfoque principal Debe ser Dios Porque cuando hay muchas voces A nuestro alrededor Incluyendo las nuestras Internamente aquí hablándonos Entonces podemos confundir Lo que Dios nos quiere decir Y malinterpretar lo que nos quiere decir Con nuestro ego Entonces hay que tener mucho cuidado Con eso Y hoy La reunión aquí es Porque vamos a continuar Hablando sobre O hablando no Sino orando Por Todos los Las injusticias Por todos los marginados Por todas las personas Que de una u otra manera Han sido Injustamente tratadas Y eso es lo que Dios ha pedido Que oremos Que entremos en una oración Porque la La armadura Y la espada Vencedora Es la palabra suya Entonces es nuestro mejor refugio Hablar Hablar con Dios Entender Y reconocer su voz Para eso Tenemos que entonces Pedirle al Espíritu Santo Que nos Permita Entender Su palabra Con su sabiduría No con la nuestra Que aunque proviene de Dios Nuestras emociones Y pensamientos Pueden confundir eso Entonces Espíritu Santo de Dios Te Llamamos Con nuestro amor Con Todo lo que somos Entregándote Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestros sueños Queriendo conocer Tus sueños Papá Queriendo conocer Más de ti Dejando Eh A un lado Lo que yo quiero Y lo que yo sueño Y poniendo Por encima De todo eso Lo que tú quieres Y lo que tú sueñas Porque eso es Porque eso es lo que yo quiero Que prime mi vida Que lo que me motive Lo que me impulse A caminar Sea Tus sueños Sea Tu voluntad Que no Lo vea Como una obligación Sino Como el disfrutar De hacer las cosas Que tú quieres Que yo haga O las cosas Que tú quieres Que yo diga En este momento Acudimos a ti Espíritu Santo De Dios En nombre de nuestro Señor De nuestro Mesías De tu Hijo Papá Jesucristo Para pedirte sabiduría Para pedirte perdón Por los pecados Que ya hemos cometido Para Que por favor Nos indiques Cómo Continuar Actuando En este mundo Cómo Expresarnos Ante el mundo Cómo No ser indiferente Ante tantas cosas Que Con las que no estamos De acuerdo Que nos parecen Injustas Eh Cómo evadir Comentarios Que no nos agradan O que tal vez Nos lastiman Ayúdanos a actuar Como tú Señor Jesús Cuando estuviste aquí Por primera vez En la Tierra Realmente es muy difícil Hacerlo Ya De por sí Solos Nosotros Y sin ti Pues se hace mucho Más complicado Entonces Te pedimos De verdad Con el corazón Más sincero Que nos ayudes A todas las familias A Todas las personas Que habitan El planeta Tierra Sin exclusión Porque tú no excluyes A nadie Señor Eso lo hacemos Nosotros los seres humanos Nos creemos superiores Para hacer eso Y te pido perdón Por eso En mi nombre En mi nombre Y en nombre De toda la humanidad Te pido perdón Porque a veces Nos creemos superiores Para Divulgar Información Incorrecta Sobre alguien más Sin conocerlo Ni siquiera Sin conocerla Ni siquiera Entonces Entonces te pedimos Perdón Te pedimos perdón Por toda la maldad Que habita en el mundo Te pedimos perdón Por todas las injusticias No solamente Entre seres humanos Sino también Con los animales Que tú creaste Te pedimos Perdón Por lo que Corrompemos De tu creación En nosotros mismos Y en lo que Representa El planeta Tierra En sí Te queremos Pedir Que tu justicia Se proclame En el mundo Entero Tú Nunca vas a pasar Desapercibido Señor Jesús Eso lo tenemos Claro Todo aquel Que cree en ti Que creemos en ti Y esa es nuestra esperanza Por eso Nos reunimos acá Por eso Prestamos este tiempo Y dedicamos este tiempo Para enriquecernos Espiritualmente Para Ayudarnos entre nosotros A compartir Tu palabra Y eso Con eso Fortalecer nuestra fe En ti Señor Jesús Motivados también Por el Espíritu Santo Que coloca El querer Y el hacer En nuestros corazones Conociendo tus sueños Como lo dice Segunda de Corintios Capítulo 11 Antes de Hacer este video Hace unos minutos Me Estabas Cuando estaba Conversando contigo Papá Me estabas diciendo Daniel 25 Que le quiera Daniel 25 Pero Daniel 25 No hay Entonces Fui a Daniel Capítulo 2 Versículo 5 Y habla justamente De los sueños Que tuvo En ese momento El rey Nabucodonosor Y se me vino a la mente Cuando nos hemos preguntado O alguna vez Nos hemos preguntado Cuáles son los sueños De papá Dios El Que es lo que sueña Para mi vida O que sueña Con mi familia Que sueña Para mis vecinos Porque tampoco Puedo ser tan egoísta De solo pensar En mí En que Dios Solamente se fija En mí Y se concentra En mí Porque Eso no es así Dios tiene planes Tanto para vos Como para Todos los que te rodean Así No te lleves bien Con ellos Entonces Bueno Se me vino solamente Qué Qué pensará Jesús Qué pensará Dios Qué sueños Tendrá Él Si son Iguales A los nuestros O Están Totalmente Desvinculados Ojalá Que Los sueños Que estamos Escribiendo hoy O sintiendo O queriendo Desarrollar Estén conectados Con los sueños De papá Que Más que Conseguir Riquezas Terrenales Pienso que Dios Según nos mostró Cuando vino Por primera vez A la tierra Fue Adquirir sabiduría Orar En todo momento No en un momento De su vida Durante los 33 años Que Él no Recurriera A la oración A meditar En la palabra De Dios Y enseñarles a otros A hacer lo mismo Nunca Estuvo Preocupado Por si Tenía dinero En su bolsillo O si Tenía para comer O para desayunar Esa no fue Nunca Una preocupación Para Dios Más bien Él No le importaba Si pasaba frío O hambre Por Salvar Al que Estaba perdido Vimos Como salvó Bueno Los que Ya Tenemos Una fe En Dios Y hemos Escuchado Sus historias Cuando En cuerpo A través De Jesucristo Bajó acá A la tierra Por primera vez Y los que No lo han Escuchado Bueno Ahora Es el tiempo De hacerlo Date la oportunidad No quiten este video Y continúa Por favor Escuchándose Cuando Dios Vino por primera vez A la tierra Entonces A través de Jesucristo Su Hijo Él Se despojó De todo lo que Él Merecía De todas las comodidades Que Él Sí se merecía Y Pasó por muchas Cosas Difíciles Para que vos Pasaras por Cosas Que te hicieran Más Estar más seguro Y más seguro Todo eso Porque Él te ama Porque Él me ama Porque ama nuestra familia Porque Él ama la humanidad Entera Él ama su creación Él ama cada árbol Cada vegetación Cada perrito O gatito Cada animal Es que Él ama En sí Cada creación suya No excluye A ningún animal Como nosotros Sí lo hacemos Que una cucaracha Que un Grillo En fin Tantas cosas Que nosotros Sí desechamos Y Él no Si Él las creó Fue porque cumplen Un papel importante En el mundo ¿Cierto? Desde la cucaracha Hasta el elefante Y cada uno A nosotros Como humanidad Entonces decía Que Jesús Se preocupaba más Porque nosotros Adquiriéramos Sabiduría Conocimiento Nos llenáramos De la verdad Que se encuentra En su palabra En ese entonces Él hablaba A las personas Y lo hubo escrito A través de los apóstoles A través De este libro Que ellos escribieron Pero que La inspiración Única Fue Dios Jesucristo Entonces Esa fue su única Motivación De bajar acá a la tierra De humillarse Siendo Dios Haciéndose menos Que nosotros Y a pesar de que No compartía Muchas opiniones Con otras personas Siempre Trataba de hablar Desde el amor Desde la paciencia Que de pronto A muchos nos falta Y Cultivaba enseñanzas Aprendizajes Parábolas Buscaba la manera De que Entendiéramos Con Parábolas sencillas Del diario De vivir Cómo era Realmente Alcanzar La felicidad Verdaderna Eso Se ve simple Se escucha simple Pero Jesús No solamente Lo dijo Porque Qué bonito Es hablar Que se suene Y que suene Agradable A los oídos Pero Él más que hablar Lo practicó En sí mismo Y ese fue el ejemplo Que nos dejó A nosotros Y que por ende Muchos siguen Hablando De Jesucristo Aun sin creer En Dios Muchos han Escuchado De De esta creencia En Una persona Que está por encima De todos nosotros Que es Dios Entonces ¿A quién podemos Encontrar Como mejor ejemplo? A Jesucristo A nuestro único Dios Verdader En Él solamente Está la verdad Yo siempre les digo A ustedes que No podemos Encontrar Verdad En Verdad única Aquí en la que Les está hablando En Un pastor O en una pastora En un sacerdote O en X persona Porque Como un día Un profesor En la universidad Me enseñó Hay que Confirmar Lo que se está enseñando Porque Hay muchas mentiras Que se camuflan Y se maquillan Con Como si fueran Verdad Entonces Si yo te digo Algo Puedo estar Errada Porque soy un ser humano Entonces Vos bajas la palabra Le pedís a Dios Que te confirme Lo que yo estoy diciendo Si es verdad o no Porque esa es la idea ¿No? De cuidar nuestro corazón Y nuestra mente Y no Dejarnos corromper Más Por Todas las distracciones Del mundo Entonces Con eso Cierro ahí Lo de los sueños De papá Pero no Como un punto final Luego lo continuaremos Hablando Pero ahora Quiero que En particular Nos enfoquemos En un sueño Que tiene Dios Y es En que vos Tengas una relación Con Él Íntima Sin intermediarios Sin intercesores Sin dificultad En el acceso A Él Él está abierto Con sus manos Esperando Con sus brazos Esperando Solamente Vos decidís Si querés hacerlo O no Y te decía El viernes pasado Que Dios me había Comentado A través de su misma palabra Cuando hablo con Él Que Es importante Que los que creemos En Él No nos apartemos De conversar Con Él De intimar Con Él Y De los que no creen Por favor Se animen a creer No en una iglesia Física Estructurada Sino en una Ideología Que supera La humanidad Supera Todo pensamiento Humano Que de verdad Es la oportunidad De creer en Dios En creer En su palabra En creer En lo que Él te dice ¿Por qué? Porque Él no quiere Atraerte Con miedo Él no quiere Atraerte Con condiciones Porque si fuera así Todos Estaríamos obligados A seguir a Dios Y no habría Libre al vendrillo Pero por tanto Dios Amó tanto A nosotros Como sus hijos Que entregó a su único Hijo Para que Nosotros pudiéramos Tener vida No perdamos Esa oportunidad De vivir la vida Eterna Porque Bueno Es necesario En verdad Si hemos cometido Errores Es aceptarlos Es aceptarlos Remendar Ese error Trabajar En mí Como El papel Más importante Que debo Solucionar Que debo Desarrollar Yo soy El proyecto Más importante ¿Sí? Porque cuando Me enfoco Y Dios mismo Lo dijo En su palabra Cuando me enfoco En Cómo está Haciendo Las cosas Las otras personas Si la están Haciendo mal O bien Pero no me enfoco En mí Puede que yo Esté errando Y pecando Más Que esa otra persona Entonces Ofendo a Dios Puedo llegar A ofender Tanto a Dios Con eso Porque A veces El ego Puede escabullirse Por mis pensamientos Y emociones Y Turbar Los pensamientos Que Dios Quiere colocar Aquí ¿Ok? Yo quiero que Por favor Vayan A Salmo Capítulo 8 Ustedes pueden leer En cualquier Versión Como siempre Les digo Hay muchas Está la traducción Del lenguaje actual La palabra Dios para todos La reina valera La nueva versión Internacional Ustedes ya Es como Lo importante Es que abran Su libro Que no Se dejen Engañar Por personas Que Vienen Creyendo Que Que Se saben Toda la biblia Y hablan Y hablan De acuerdo A su interpretación Pero no A lo que Dios Verdaderamente Quiere Eso Hay muchos Engañando Por ahí Motivados Por su mismo Corazón O por el enemigo Que es Satanás Nosotros Somos los Unidos Que le Abrimos La puerta Para que Él Corrompa Lo que Nosotros Ya Tenemos En nuestro Corazón Que es Nuestra fe Como Protegerla Conociendo Más A Dios Para Reconocer Cuando El enemigo Quiere Ponerme En tentación Para alejarme De Dios Como les digo Hay muchas Personas Que En la calle Están Hablando Mentiras Entonces Depende De nosotros A quien Abrimos La puerta Y a quien En el Salmo 8 Dice Oh Señor Nuestro Oh Señor Nuestro Dios Qué grande Es tu nombre En toda La tierra Y tu gloria Por encima De los cielos Hasta Bocas De niños Y lactantes Recuerdan Tu poder A tus Contrarios Y confunden A enemigos Y rebeldes Al ver Tu cielo Obra De tus Dedos La luna Y las Estrellas Que has Fijado Que es El hombre Para que Te acuerdes De él Que es El hijo De Adán Para que Cuides De él Un poco Inferior A un Dios Lo hiciste Lo coronaste De gloria Y esplendor Has hecho Que domine Las obras De tus manos Tú Los has Puesto Todo Bajo Bajo Ovejas Ovejas Y Huelles Por Do Quiero Y también Los animales Silvestres Aves Del cielo Y peces Del mar Y cuantos Surcan De las Sendas Del océano Oh Señor Dios Nuestro Que grande Es tu Nombre En toda La tierra Amén Dios Dios Nos puso A todos Por encima De los animales Para que los cuidaran No para que Los maltrataran Un ejemplo Dios Dios Nos puso Por encima De su Misma Creación Vegetativa Para que Plantáramos Para que Osecháramos Y no para que Estruyéramos Lo que puede Dar fruto La tierra Quiero que Vayamos Al Salmo Capítulo 20 Salmo 20 Dice así Que el Señor Te responda En el día Haciago Y te proteja En el nombre De Dios Del Dios De Jacob Que del santuario Te envíe Socorro Y desde Sion Te venga Su auxilio Que se acuerde De todas Tus ofrendas Y reciba Con agrado Tu holocausto Que te concedas Según tus deseos Y lleve A un buen fin Todos tus proyectos Que podamos Celebrar tu victoria Y enarbolar El nombre De nuestro Dios Que el Señor Atienda Todas tus peticiones Ahora sé Que el Señor Salva a su Gil Le respondió Desde su santo cielo Y le dio La victoria Su diestra Hace proezas Unos en carros Otros a caballo Pero nosotros Solo recurrimos Al nombre Del Señor Nuestro Dios Ellos tropiezan Y caen Mientras nosotros Nos levantamos Y nos recuperamos Oh Señor Salva al Rey Atiéndenos Pues hoy Hoy a ti Clamamos Y con eso termino Amigos Que todos Tus proyectos Se hagan realidad En la voluntad De Dios Es mi deseo Que cuides tu corazón Y tus pensamientos Y te enfoques Y te enfoques En el corazón Y en los pensamientos De Dios Porque de él Provinen todo lo bueno De él Provinen toda la sabiduría Y la verdadera riqueza Nos vemos mañana Martes 22 de octubre A las 3 En Punto de la Tarde A la Colombia Por mi canal de Youtube Así que suscríbete Activa notificaciones Activa la campanita Para que no te perdas Estas transmisiones En vivo Dale me gusta Si fue bendición Para tu vida Compartí este video Con muchas más personas Con todas las que conozcas Y comenta aquí abajo Desde donde te conectaste Desde donde viste este video Desde que país Que ciudad Desde donde te encontré Escríbeme acá abajo Por favor En los comentarios Un besito Que Dios los bendiga Y terminemos con esta oración Señor Jesús Te damos gracias Por permitirnos Tener este espacio Acá Escuchar tu voz Y tu palabra Compartir conmigo Tu sabiduría A través de tu Espíritu Santo En nombre de Jesucristo Nuestro Señor Gracias por perdonar Nuestros pecados Aunque no nos lo merecemos Gracias por Darnos una familia Donde hay mascotas Que podemos cuidar Gracias por darnos La oportunidad también De reconocer Nuestros errores Ante ti Y de recibir Perdón por ellos Gracias por ayudarnos A cambiar las cosas Mal que hemos hecho En cosas buenas De acuerdo A tu voluntad Y a tu propósito Gracias Señor Porque todo Se cumple para bien De acuerdo A tus sueños Y tu cuidas Y tu cuidas de cada Ser vivo Que habita el planeta Tanto desde los animales Hasta la humanidad Te damos gracias Por eso papá Porque las injusticias No son ignoradas No son ignoradas por ti Amén Y amén Date la oportunidad De creer en Jesús Y tendrás un nuevo Modo de ver Las cosas Aun en los momentos De dificultad Vas a ver Oportunidades Grandes Besitos Besitos Besitos